Si, con dos que entren, wey. Yo me quedo defendiendo. ¿Quién va y quién se queda? Igual me quedo. Yo me quedo con la gran chale. ¿Tu moldon vas? Voy a atacar si quieres. Vamos pues. ¿Quieres conducir o quieres disparar? Como quieras. Quieres, yo conduzco. Bueno. Oye, ya me perdí en la pinche Quasi, wey qué pedo. Ve cómo bajó. Oye, nunca mencionaron que la Quasi debería o no debería de traer la puerta abierta, ¿cierto? Si, si, debería tener la puerta abierta. Ah, bueno. ¿Cómo prendiste esta, wey? Exit. Te digo que yo no vi. Yo no encontré, wey. ¿Con qué? ¿Y cómo la ves prendido? El chacho. ¿Cómo la prendiste, chacho? Está cabrón, wey. Si tienes florita, wey. Ahí creo que tira. Tiene dos cuadritos, wey. Un cuadrito así, gris. Ajá. Es abajito de ese, wey. Abajito de ese. De hecho te ha dado tal de... Oh, ya lo vi, ya lo vi. Si. Ok. Ok. Bueno, mami, wey. ¿Cómo hago la pinche cuasi, wey? Les digo que ya estamos listos. Espérate. Están torcidos los, wey. El volante, wey. Gira a la derecha cuando quiere ir a la izquierda. Mira. Espérame, wey. Déjame encontrar a la pinche... Bajarme. No, mami, chacho, wey. ¿Dónde te metiste, wey? Ok, ya. Ya, 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 ya. Ya estoy. Ya. Ya. Déjales aviso. ¿Estamos listos? ¿Están listos? ¿Qué, todos aquí adentro para en cuanto lleguen? ¿Los balaciones? ¿Estamos listos nosotros? Sí, hijo. Vamos listos. Vamos para allá. Vamos, wey. Creo que no van a venir, eh. Pero... Si vemos que no vienen, los atacamos con el carrito. La parte que me preocupa es que van a tirar... Si no vienen, van a estar preparándose con misiles, wey. Sí. Trato de cubrirte con las piedras, wey. ¿Ya empezó? Sí, ya. Ya empezó. No, no van a venir, wey. Se nos queda de allá, wey. No, wey. Si no, alguien vaya a las torretas. Las terras de la... Bueno. Dale, dale, wey. No tengo tiro aquí. ¿Se quedaron allá? Sí. Ándele, perro. Sí, le dije. El de nosotros tiene más potencia, wey. Si no los chingamos. Sí, lo sé. ¿Les estás andando? No, no. Están abajo de una... No, ahí no les doy, wey. Creo que sí, ahí sí. Ahí sí les... Ya tronó, tronó, wey. Vámonos. Bien, wey. El huevo. No mames. También mamadísimos esos cañones, wey. ¿Viste? Sí. ¿Quién era? ¿Era el Andy? El Andy. Y... Y otro, wey. No sé quién más, wey. Oh, ¿ya murió Andy? Sí, ya, wey. Sí. Ok, que nos queda... Hay que ir por ellos, ¿no? Sí, wey. Yo digo que se dejen caer, pero ya no tienen carrito. O aquí déjame, wey. Y vente por los otros, weyes. Uy, uy. Sí, sí, oye. No, es que también tenemos que dejar defensa, ¿no? O todos se quedan allá. Es que voy a dar un rodeo a ver si... Todos están acá, wey. Están ahí bien metidos, sí. El Angel, Jacob, Predator, Landmaster. Mete el pinche carrito adentro, la Quasi, wey. Chingue su madre. Mételo y te quedas adentro, wey. Y abres la puerta o algo, wey. Nos disparas con la torreta, wey. Sí, disparo con la torreta, wey. Wey, era un crimen, wey. Dos rayitas, wey. ¿Por qué, wey? Alguien te puso... No sé. ¿A quién mataste? Nadien. ¡Hable! Oh, sí le pegué a la Quasi, nomás. Ya te chingaste el Angel, wey. Ah, no, no, no. Ahí sigue, ahí sigue. No, nos está dando, wey. Nos está dando la putasera, eh. ¿Con qué le está tirando? ¿Con qué le está tirando? ¡Por Narnia! ¡No vamos, wey! ¡No vamos a entrar, wey! No, 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 wey. Tenemos que bajar la torreta para entrar, wey. Oye, si puede que no se pueden utilizar dos. Ya sé, wey, pero se romaron. Ya no dispares, ya no dispares, ya no dispares. No dispares, no dispares. Ah, usaron la torreta de atrás. Sí. No, usaron el disparito de adentro, wey. ¿Cómo le vamos a hacer, wey? Vamos. Vente, vamos, chingas una pata, wey. Yo digo que se dejen caer todos los otros, weyes. Ya sé, ya sé, ya sé. Ustedes vénganse a ver si llegan, wey. No estamos tan lejos, si estamos muy lejos. Ya voy llegando, wey. ¿Tienes sniper o no? Cúbreme, cúbreme tantito cable. Necesito cambiar arma, wey. ¿Dónde estás? Quiero un kilómetro de ustedes, wey. Estoy acá atrás del Ursa, wey. Ok, aquí le traigo sniper. La otra arma la perdí ahí atrás, wey. Uy, no mames. Ese, wey, me dio. No sé si murió, eh. No dispara, mi chingadera, wey. No. Me mataron. No dispara, wey. Lo tenía en la mira, pero no dispara. Ahí está. ¿Quién está disparando, wey? ¿Tienes sniper ellos o no? Yo tengo sniper, wey. Pero... Yo traigo sniper. Estoy llegando ya. Uy, uy. No, no le entran, wey. Lo veo, lo veo, lo veo. 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 No tiene tiro, wey. No tiene tiro, no tiene tiro. Además, abajo no te entran por los disparos que estás utilizando zona de energía, wey. Yo traigo rifle de balística, wey. Pero el Prada también, wey. Uy, 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 uy. Me dio una pinche rafagueada. No, wey, voy a cambiar, wey. Porque me están poniendo una putasera. No me dices. ¿Dónde lo tienes? Ah, necesitamos entrar, wey. Wey, estoy enfrente de la cuase. A ver si no me pego en el sniper, wey. Wey, pero enfrente que hablé. Bien. Necesitamos cobertura, wey. Necesitamos ayuda acá. Están llegando. ¿Dónde estás, Bolivia? Están bien posicionados. ¿Qué pasó allá, Bolivia? Aguas ahí con Dan, eh. Aguas con Dan. ¿Llegaron para allá con ustedes? No tiene tiro para abajo, wey. ¿Cómo no, wey? Mira. No, no, no. No, ya no pueden llegar, wey. Están aquí atorados todos. Sí necesitamos recuerdos. No mames, wey. No puedo disparar, wey. El Preda me está dando de la madre, wey. Tenemos que chingar al Dan, wey. Está acá arriba. No, wey. No mames, que ya te moriste, pinche. Moldo. Ya se lo formicaron, wey. Tú estás ahí abajo de la rampa, puto. Sí. ¿Quién está aquí abajo de la rampa? No tengo tiro, wey. Ya no tengo tiro aquí. ¿Por qué está el Andy volviendo? Sí, ¿por qué está el Andy volviendo? Ahorita nos lo chingamos. ¿Dónde está? Güey, el Andy no puede volver, que no mames. Nada, que no mames. Nada, está viendo en la moto, wey. Ah. ¿Qué hacemos? Estamos chingando a Dan, wey, y al Preda, que están en la puerta, wey. ¿Los ves? Sí, al Preda ya lo vi. Güey, no mames, le metí todas las pinches balas al Preda, no se murió, wey. No, wey, está cabrón. No sé si de verdad no entraban por la puerta, wey. ¿Y el carrito de ustedes? Ahí está, ¿dónde está el carrito? Ya viste, Richard. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ona naranja? Hay que chingados a ver. Un ángel, wey. ¿Quién está disparando? El pinche... Y casi le daba, wey. Casi le daba la cabeza, pate, con la P6, con la P6. Dale con la P6, wey, con la P6. Deja cambio de mira, wey, porque mi mira está muy... No está de verga. Casi le daba el Dan, wey. ¿Le chingaron? No, 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 no. No. Estamos bien. Dale para acá. Customize. Cable. Deja cambio de arma, cúbreme, wey. Alguien está fumando un... Un, este... Un satélite, eh. Creo que sí nos chingamos al ángel, wey. Pues igual y sí, yo vi que sí lo rafaleé a este chingón. Uh, no mames, está en fuego, wey. El puto carro. ¿Quién? Hay que entrar, hay que entrar, wey. ¡Pate cable! Hay que entrar, si podemos entrar. Se están poniendo arriba. Se están poniendo arriba. Se están poniendo arriba. Se están poniendo arriba. Pero de arriba, no tienen que ir hacia abajo, wey. ¡Ah! Me chingaron. ¿Quién? El pinche prueba, wey. Cúbrame, cúbrame, cúbrame. No, ya morí, wey. Eh, le disparé dos, wey. No mames, no se murió. ¿Qué pedo? La mía nos disparó, wey. Te digo que mis putas armas no están disparando. ¿A cuál te curas? Con la C, con la C. Ah, mi médico. No, no me puse el médico. Güey, le di dos al Predator con la PCI. Güey, no les veo, wey. ¿Qué pedo? Ah, pendejo, no me puse en la cama médica, wey. Lol. Yo traigo la pinche cuasi, wey. ¿Qué pedo? Alμο de su utilization. Alman de su habitación. Gracias.